El por el río Guajaraque, Tomás en su corriente, el paula es la alegría que nos va a dar. Una se pregunta de dónde tanta fuerza, de dónde, Rosalina, de dónde tantas vertas, como todas ustedes conocen, me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestrales, que les dan fuerza en los cuerpos. En un día más de resistencia heroica del pueblo hondureño, en todo nuestro territorio nacional, aquí en este lugar donde derramó la sangre nuestro compañero Isis Obed, queremos aprovechar para dos cosas, uno, para darle la bienvenida a su familia. Démosle un fuerte aplauso a su heroica familia, que está aquí presente a pesar de la represión, a pesar que el papá de Isis Obed, anterior, fue prisionero por las fuerzas represivas y está encarcelado en la cárcel de Juticalpao Lancho, y aún así, sus hijas, las hermanas de Isis Obed, están aquí, y el resto también de su familia, muy valiente, compañeros y compañeras. ¡Gracias! 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 Lo que estamos viendo es la continuación de una dictadura transnacional con terrorismo de Estado que se expresa sobre todo en ese terrorismo económico que estamos viviendo con la entrega total de nuestros territorios, concesionamiento. El tema, por supuesto, para los pueblos indígenas, nuestras identidades indígenas y negras que son desafío para el sistema capitalista, racista, que es otro elemento que nos faltó mencionar. El racismo como ideología, como instituciones, como cultura y como desmontarlo. Y no es que después vamos a estar hablando del racismo, ahora vamos a hablar del capitalismo y después del patriarcado y después del racismo. No, porque toda esta papá de junta la estamos enfrentando todo de manera aplastante. Entonces, tenemos que desarrollar la capacidad para dar respuesta y de luchar frente a todo ese poder de dominación que al final es lo mismo. Yo creo que el sustento de esa conspiración de Miriam y Berta y de esas alianzas que marcaron, no, cosas muy, muy grandes. El sustento era la confianza que se tenía una con la otra. Aquí, en Vallecito, como un gesto de solidaridad con los hermanos y hermanas carífunas, desde varias organizaciones, desde el COVID, hemos venido junto a otras organizaciones de la plataforma de movimientos sociales y populares porque creemos que el principio es la solidaridad. Yo he venido a Vallecito a conocer con mis hermanos Garífunas de Corozal, soy Saldéaguán, y resulta que al llegar lo que me sorprendieron fue un secuestro por primera vez. Y en el secuestro, llegamos desprevenido a rescatar, a ver los otros compañeros, después que nos dieron la noticia que las llaves fueron confiscadas, los otros se despecieron por los montes. Luego nosotros llegamos y llegamos al blanco de ellos, nos secuestraron a nosotros también, y exigiéndonos que nos fuéramos de las mismas tierras de nosotros. El cojote siempre anda en la noche y anda en el día. Y tenemos problemas porque no tenemos fuentes. A lo que es nuestro, a lo que es nuestra comunidad, que en nuestro territorio somos interceptados por sicarios, por paramilitares, por grupos que están al servicio de esta gente, que no les importa hacer cualquier cosa para lograr. El asunto aquí es que, después del bombardeo, luego hemos descubierto que ha habido una gente aquí faenando, tapando los hoyos. Tapando los hoyos. ¿Verdad? Por eso es que nos secuestraron las personas que andábamos infeccionando este terreno, porque este terreno es nuestro. Hay documentos. Esta situación es inaceptable. Estamos aquí también como una manera de denuncia, de condena, de rechazo, para exigir al Estado de Honduras que solucione de manera, bueno, tiene que ser enérgica esta situación del tema del narcotráfico en esta zona. Bueno, además, quiero decir que Vallecito forma parte del ejido ancestral de Limón, que es una tierra correspondiente al pueblo garífono. Desde 1991 iniciamos un proceso de recuperación de estas tierras con la participación de muchos compañeros que hoy día ya no están. Bueno, lo asumimos como parte de los procesos de resistencia, de lucha territorial, de ejercicios de control y autonomía, indígena, negra, campesina, territorial, ambientalista, en alianza con muchas organizaciones fraternas en las que estamos en un proceso de articulación. Lo asumimos... ...que Vallecito significa para nosotras... ...un... ...es de nuestros ancestros de aquel tiempo y por eso que estamos aquí defendiéndolos. ... ... ... ... ¡Vamos! Bueno, juntemos lo que cada una ha acumulado En este tiempo Y a mí me da mucho dolor Yo hay dos personas así que O tres personas Que yo tuve el privilegio de conocer Lo tanto que se amaban, ¿no? Albita y Albita Marcón y Bertita O sea, la amiga más amiga En el cotidiano del Copín Y en la vida Pues la persona con la que Compita tiene frijoles Compita quedémonos tarde trabajando Y se tomaba un tequilita Esa era Albita Después Melisa, Cardosa, ¿no? Fueron muy amigas Bertita también tenía mucha admiración por Meli Por su poesía, por su trabajo Por su palabra escrita y su palabra, ¿no? Y Miriam, ¿verdad? Miriam Miranda Esas tres mujeres, creo yo Que cuando las miro Cuando nos encontramos en un evento Cuando nos encontramos en los aniversarios Claudia Corol también, ¿verdad? Que a pesar de que fue más corto el tiempo Pero hicieron una alianza Que tiene que ver con esa cercanía Con los movimientos del sur, ¿no? Porque entendió que todo era parte de una misma cosa Porque entendió y lo planteó muchas veces Como para poder impulsar un proceso más grande Y más abarcativo Había que estar en todas las luchas De los estudiantes, de los agricultores Porque ella era estudiante Ella era maestra Ella era agricultora Ella era de todos Además, mujeres indígenas Eran elementos que nunca los separó Era todo Soy estudiante Uno, dos, dos Soy estudiante Soy 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 Mercedes Miranda, condominio en la Seiva Atlántida, representación de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OTRANE, de esta Isabel Cáceres, en representación de las comunidades populares de la UAN. Con el derecho que nos asiste, comparecemos a presentar formal y enérgica denuncia contra el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, quien es mayor, casado, hondureño, abogado y subteniente de reserva de área de infantería con domicilio en Tegucigalpa, ubicable en la casa presidencial. Creemos que esta es una forma muy clara de manifiesta que estamos viviendo en una verdadera dictadura civil en este país, y por lo tanto como madres, como padres, como personas también que nos duele el asesinato de los estudiantes, por eso estamos manifestando y ayer llenamente presentando esta denuncia, porque no podemos permitir que los... ...que camina para adelante y esa mujer que camina para atrás. Hay que ver con esa Julieta, hay que ver la vuelta que da con el estudiante que camina para adelante y esa mujer que camina para atrás. La corrupción no es suficiente luchar contra ella y que hay quien más atrás. Es porque evidentemente de nada sirve hablar solo de la corrupción si no estamos tocando todas las otras cosas que hay que tocar. Entonces, yo veo a Berta y escucho a Berta, que al principio cuando la oía decía yo, Tegucigalpa, ¿y esto cómo se hará? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se logra? Y ella iba buscando por dónde... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la conformación de la caminata de las antorchas que es necesario que pase a ser, como hemos dicho varios sectores, ya para la construcción de un contenido más profundo para buscar la solución de una demanda tan profunda, tan compleja como la que se está planteando. Y entender que no solo es que luchamos contra la corrupción, porque sí, sino que esta lucha representa también una lucha contra el poder de ser, contra la dictadura que está dispuesta a todos. Y que nosotros tenemos que ponernos claros y claras ya, si le vamos a meter fuerte a enfrentar... ¡Revolución! ¡La gente pide revolución! ¡Revolución! ¡Lo que hay del pueblo para Babilón! ¡Revolución! ¡La gente pide revolución! ¡Revolución! ¡El pueblo para Babilón! ¡De leveráse! ¡Beberáse! ¡Suscríbete al canal! ¡De Mattia! ¡De Mattia! ¡De Este contribuy es uno! ¡De Mattia! ¡De Mattia! ¡De Mattia! ¡De Mattia! ¡Buién! ¡Vamos a atender... ¡¬anno! ¡De Mattia! ¡De Mattia! Una respuesta fuerte, una respuesta amorosa, una respuesta con una tristeza enorme, porque ella construyó para el mundo, para el planeta, no solo para mi adolescencia. Me pareció que la miraba como sofocada, me pareció más bien cansada, cansada, porque había tenido muchísimo trabajo con esa reunión, con ese foro internacional que tenían en Utopía. Bueno, en primer lugar, para mí, para nuestra organización, para el mundo, y realmente se ratifica que estamos realmente enfrentando, viviendo como hondureños un estado fallido, un estado en el que no hay garantía, no solamente para los defensores y defensores de derechos humanos, porque una mujer pública, una mujer que ha sido galardonada con muchos de los premios que en otros países, por lo menos los gobiernos o los estados, se guardarían mucho de garantizar la vida de una persona pública. Berta para nosotras es, y ha sido una compañera, hermana, en la cual hemos podido dar fe de la necesidad de poner sobre la mesa el debate, la discusión de temas tan trascendentales como los derechos de los pueblos indígenas. Efectivamente, el asesinato de Berta Cáceres fue un asesinato bien pensado, al extremo que pensaron una hipótesis que vinculara a quienes no son los responsables de ese hecho para distraer a todos los equipos de investigación en esa ruta, y de esa manera asegurar la impunidad de quienes son los verdaderos responsables de la asesinato. Berta Cáceres supo descubrir que los caminos nuestros son tanto locales, nacionales, como internacionales. Pero además, ella, lo que la conocimos, lo que tuvimos cerca de ella durante mucho tiempo, fue una mujer que siempre estuvo en todos aquellos espacios hondureños, promotores de la articulación, de la unidad y de la búsqueda de la lucha conjunta. La solidaridad que se han dado aquí esta mañana. El solo hecho de ver aquí, en el altar de la celebración, la fotografía de nuestra hermanita tan querida, Berta Cáceres. Ya, ya eso me es. Tanto habló de la vida. Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. Berta Cáceres. ¡Ah, cariño! Esa convocatoria que nos hace ella también. Ella está acá. No queremos poderes que nos violenten la vida. No queremos poderes que nos amenacen a las mujeres. No queremos poderes que nos den miedo. No queremos esos poderes. No estamos de acuerdo. Renunciamos como mujeres. Renunciamos a esos poderes de opresión, a esos racismos, a esas burlas. Y le damos también a nuestra hermana, a nuestra compita. Hoy que ella nos va a acompañar. Cuando caminemos por esos cerros, cuando caminemos por esas montañas, cuando sintamos que ya no aguantamos, ella nos va a fortalecer con la abundancia de la energía, porque ella es guardiana de los ríos. ¡Ella! 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 ¡Vamos! 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 son nombres, son aficiones, que son acciones profundas y que no se trata de ser el líder o la lideresa de una organización, se trata de que en nuestro cotidiano, en cada cosa que hacemos, tengamos esa visión que tenía mi mami de la justicia presente, la capacidad de incorporar luchas de otros pueblos como si fueran nuestras y la capacidad de tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, de sentir como sienten otras personas, yo creo que eso es algo fundamental. Contra esa represa, asesina y criminal, contra las otras represas que vienen y que se acomodan en el pueblo Lenca y en Honduras, las mineras, asesinas, envenenadoras del agua y el ambiente, los privatizadores del bosque y el oxígeno, nosotros vamos a seguir de pie. Nosotras vamos a seguir de pie. Y ahí va a vivir mi mami, ahí va a vivir Berta Cáceres. Berta no murió, se convivió. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!